Bueno, hoy tenemos una conferencia que espero les guste, donde vamos a hablar de esas grandes obras de la pintura universal, en este caso a lo largo del siglo XVI. La primera obviedad que podría recordar es que el siglo XVI va detrás del XV, de la que hablamos hace unas cuantas fechas, y que realmente es un siglo verdaderamente clave. Es la victoria del naturalismo, la llegada de la mayoría de edad de la pintura universal, y con ello la presencia en nuestra pequeña charla de un conjunto de obras verdaderamente importantes y claves. Bueno, pues ante todo, el siglo XVI del que vamos a hablar hoy es una continuidad del XV, como es obvio, y por lo tanto se van a consolidar y hacerlo de una forma espléndida todos esos avances importantísimos que suponen en su conjunto, y por decirlo de una forma coloquial, la mayoría de edad de la pintura occidental. Por lo tanto, llegamos aquí a una serie de avances, de hechos, donde se presentan evidentemente obras muy diferentes, hoy tendremos ocasión de verlas, algunas de ellas, y que constituyen verdaderas, muchas obras maestras del arte de todos los tiempos. Vamos a empezar efectivamente, pues por el principio de ese siglo XVI, 1504 en particular, con una obra de un autor absolutamente conocido y reconocido por todos quienes me estarán escuchando, Rafael Sancio de Urbino. Tiene una producción importantísima, vamos a tener que seleccionar mucho las obras elegidas de él, y empiezo, me ha parecido importante, con esta obra, no demasiado conocida, por otra parte, que es o lleva como título El sueño del caballero. ¿Por qué he elegido esta obra? Porque ahí se condensan un poco lo que han sido los avances en la pintura durante el siglo precedente, y se inicia, y se lo hace con una fuerza indudable, lo que será un siglo lleno, lleno de obras maestras en este arte. El sueño del caballero, vean ustedes, es una obra muy sencilla, se autodescribe por sí misma, el caballero ocupa la parte central, está recostado en esa almohada, dormitando, una mujer a la izquierda, otra mujer a la derecha, ahí ya un primer mensaje respecto a la simetría de la imagen, un árbol en el centro, dividiendo en dos todo el panorama, y sobre todo, mucha atención a esto, colores muy vivos, dibujo excelente, etcétera, pero yo llamaría la atención a la presencia del paisaje. El paisaje ya no es un elemento adicional de lo que vemos en cada obra, el paisaje tiene un protagonismo importante, en esta primera obra ya lo quiero destacar así, y vemos que en ese paisaje aparecen unos campos próximos, aparecen algunas personas por aquí o por allá, aparecen unas arquitecturas, aparece un castillo en el fondo, aparece incluso un lago o río a nuestra derecha, y unas montañas al fondo azuladas. Vean ustedes que ahí aparece toda una gradación de colores, de intensidades, de, en definitiva, definición de los elementos presentados, que muestra ese avance estupendo, absolutamente clave en la historia de la pintura, que es la perspectiva. Por lo tanto, una gran credibilidad visual a lo que estamos contemplando en esta ocasión. La obra se conserva nada más y nada menos que en la National Gallery de Londres, y es una de las grandes obras que almacena esa pinacoteca. No menos importante, pero radical y absolutamente diferente a la que estamos contemplando, es la siguiente que quiero mostrarles aquí, que seguro que la mayoría de ustedes, si no todos, reconocerán con facilidad. En este caso, el autor es Jerónimus Bosch, más conocido entre nosotros como El Bosco, y esta es, tal vez, su obra más emblemática. Se trata del Jardín de las Delicias, que se conserva en nuestro Museo del Prado, en Madrid, y que reúne a su alrededor a verdaderas multitudes a lo largo de todos los días del año. Bueno, se tratará de un tríptico, un tríptico muy original, un tríptico junto al que podríamos pasar mucho tiempo, tal vez horas incluso, tratando de desentrañar todo lo que en él nos muestra este autor. Vean ustedes en la parte central, bueno, de una forma muy peculiar, muy pintoresca, de una forma veigarrada, diría yo, mil y un detalles en los que no me puedo detener, que corresponde a la tierra, al mundo en el que vivimos. A la izquierda, la creación, el paraíso. Ven ustedes distintas escenas ahí, no exentas de esa formidable imaginación de este gran pintor, en el que se incluyen la creación de Adán y Eva, evidentemente en los tiempos ya remotos del inicio de la humanidad. En la parte de la derecha, algo totalmente distinto a lo anterior, que en este caso representa, podríamos llamarlo así, como no, el infierno. Es realmente un gozo para los sentidos contemplar este espléndido tríptico de cerca, contrastar las alegorías que aparecen por ahí, algunas de ellas todavía objeto de discusión. Es una obra realmente muy compleja y tremendamente atractiva para disfrutar de ella al natural. En otro sentido, muy diferente a lo anterior, yo pretendo que mi exposición ante ustedes sea interesante y variada, ahí tienen algo realmente excepcional. Hemos visto paisajes, hemos visto esa torrente de imaginación del bosco en el Jardín de las Delicias, ahora estamos contemplando una obra de Albrecht Durero. Durero, Durero, grandísimo pintor con el que contactamos ya en nuestra última intervención ante ustedes y que en este caso es la obra que lleva como título Joven Veneciana. Veneciana se exhibe, se conserva desde hace mucho tiempo en el Kunsthistorisches de Viena, que es realmente, en Viena hay unos museos realmente extraordinarios, fuera de serie en todos los sentidos, importantísimos la mayoría de ellos y este es el museo emblemático de esta ciudad, tal vez el más importante, al menos en pintura clásica. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues vemos algo muy sencillo y al mismo tiempo muy importante. Vemos un retrato, simple y puramente eso, un retrato. El título Joven Veneciana, esta joven pelirroja, agraciada, evidentemente con una gran serenidad que nos muestra el pintor a través de esta obra de una calidad realmente excepcional. Basta con ver los rasgos de su rostro, detalles del peinado, infinitosos elementos, pero básicamente fijan ustedes en sus ojos, en sus ojos, en sus pupilas, en sus reflejos, en esa variedad de tonalidades pálidas de sus mejillas, de su frente, de sus labios, que realmente muestran todos los avances y la gran maestría promenor de este pintor, de Durero, que nos presenta aquí un retrato excepcional. Un retrato que se cuenta, sin duda alguna, entre los mejores de este siglo XVI, que supone la victoria definitiva. Vimos ya algunos en el siglo XV, pero esto es otro mundo ya. Esto realmente ha sobrepasado unos niveles de calidad realmente sublimes, realmente sublimes. Vemos un paso adelante. Vean ustedes que hemos visto estas tres primeras obras como bastante peculiares en cuanto a su temática. Pero, ¿y aquí? Bueno, aquí tenemos una temática convencional, una temática que arranca de lejos, que era prácticamente única durante el siglo XIV y claramente predominante durante el XV. La pintura religiosa. ¿Y qué es lo que vemos en esta obra en particular? En esta obra en particular estamos viendo la titulada El entierro de Cristo. La obra se describe por sí misma. Ven ustedes a este conjunto de personas alrededor de Cristo y a muerto, que ha sido bajado de la cruz. Atención, ven ustedes las tres cruces, la de él y la del buen y mal ladrón, en la parte de la derecha al fondo de ese paisaje, una vez más, omnipresente en la obra. Ven ustedes la variedad de tipos, actitudes, gestos, rostros, los nimbos dorados tan omnipresentes en lo gótico. Aquí son un mero aro, simplemente, y en algún caso incluso se prescinde de él. Ven ustedes la variedad de las vestimentas respondiendo, obviamente, a lo que es natural durante el siglo XVI. Vean las actitudes, vean los gestos, vean las carnaciones, vean los colores de las vestimentas propias del siglo XVI, obviamente, y no de la Palestina del siglo I. Y por lo tanto, ahí tienen ustedes toda una serie de elementos de primerísima intensidad. Autor Rafael Sancio de Urbino. Rafael, uno de los grandes, grandes genios reconocidos universalmente de estos albores del XVI. Pero tal vez no tan conocida alguna de sus obras, de las que, entre las disponibles, y he optado, sin dudarlo, por esta que les muestro aquí. Se trata de la que conocemos como Escuela de Atenas. ¿Qué es esto? Pues esto es una pintura al fresco, existente, todo el Vaticano es un gran museo, de hecho, si me permiten decirlo así, pero en este caso, de lo que conocemos como las estancias del Vaticano. Realmente, cuando yo las pude contemplar por vez primera, fue una sorpresa mayúscula, porque no imaginaba, aunque las conocía por muchas referencias, evidentemente, la variedad, la riqueza y la calidad extrema, son obras maestras absolutas del arte de todos los tiempos. Y en este caso, representando la que conocemos como Escuela de Atenas, donde aparecen diferenciados e imaginados, por supuesto, pues Platón, Aristóteles, Séneca, Euclides, etc. Es decir, todo lo que suponen los grandes genios de la antigüedad clásica. Ahí lo tienen ustedes, en una perspectiva sin igual, apabullante, realmente tremenda, en el que, aparte de ver los personajes, su disposición, variedad de actitudes, tenemos ocasión de contemplarlos en el marco de unas arquitecturas que responden muy fielmente a lo que es la arquitectura clásica y que el Renacimiento recupera para nosotros procedentes de la antigüedad clásica greco-romana que constituye la base de toda la cultura occidenta. Sigamos adelante y lo hacemos, claro, cada vez con una obra más sorprendente que la anterior y en este caso, claro, que no podía faltar la que les muestro aquí, que quienes me escuchan conocerán muy bien, estoy seguro de ello, como la obra maestra de las obras maestras de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, la Gioconda, un cuadro bellísimo, contemplado por miles y miles de turistas cada año en una situación de intercambio visual verdaderamente indescriptible y que constituye una de las joyas mayores, si no la mayor, en el Museo del Louvre de París. Vean ustedes esta mujer verísima, esa sonrisa solo insinuada, esa presencia de un cuerpo con pocos adornos, en definitiva, con una perfección en los trajados del rostro, de las manos, de las vestimentas y todo ello en un marco, una vez más, de un paisaje de fondo que confiere una gran credibilidad e incluso elementos un poco de, diría yo, incógnita a la representación de esta mujer conocida, en definitiva, en su tiempo. Sigamos adelante y lo hacemos de nuevo con otra obra formidable. Casi todas las que presento van a serlo, pero esta es la situación. Una obra realmente que nos deja sin aliento, nada que ver con lo anterior. Es una obra de Miguel Ángel, nada más y nada menos. En este caso es imposible mostrar muchas obras de conjunto porque el tiempo disponible es tremendamente limitado y entre todo lo que puedo elegir de este marco, de esta muestra, pues he optado por esta obra realmente única que la perfección es absoluta en todos los aspectos, en todos los sentidos, un desnudo integrado de un hombre. Oiga, ya es atrevimiento esto, ya es atrevimiento si lo comparamos con épocas anteriores, no con el siglo XVI. La creación de Adán es uno de los frescos, de los muchos frescos, que cubre todo lo que es la bóveda de esa archifamosísima, en muchos sentidos, Capilla Sixtina, en el Vaticano, y que reúne cada año, cada día, cada hora, a miles y miles de turistas de todo el mundo que contemplan extasiados ese espacio sin igual. Capilla Sixtina, Vaticano, Roma. Algo realmente ineludible para cualquier amante de la belleza y del arte. Sigamos adelante y lo hacemos ahora con una obra más convencional, pero sin duda alguna de una calidad extrema. Es la que conocemos, hay muchísimas versiones de ellas, muchísimas en este caso, una obra de, en definitiva, Rafael Sancio. El título en particular de la que les muestro aquí, como representación de sus muchas producciones muy similares a esta que les muestro, la representación, decía, de la que conocemos como Madonna Alba, Virgen con Niño, pero no solamente la Virgen, con su vestimenta azul, roja, etcétera, con el niño apoyado en sus rodillas, sino con la presencia del otro niño, de San Juanito, que aparece a la izquierda. Es una obra bellísima, simple, atención una vez más al paisaje de fondo, y es una obra que se conserva actualmente, supongo que con gran alegría, de los afortunados de aquella nación, la National Gallery de Washington, una pinacoteca muy importante, con obras de primerísima categoría del arte universal. Sigamos adelante y lo hacemos, en este caso, con otra obra de nuestro ya admirado Bosco. En este caso es La carreta de Leno, que fácilmente reconocerán todos los afines a este gran pintor germánico. La carreta de Leno es un tríptico, en esto hay una semejanza, con El jardín de las delicias. La carreta de Leno ocupa la tabla central, una carreta cargada de heno, de hierba, en definitiva, y custodiada por los poderosos, en la parte de atrás, en definitiva, a la que todos quieren acceder al margen de sus clases sociales y posibilidades, porque el heno simplemente es el bienestar, la riqueza, el poder, en definitiva, la fortuna en todos los sentidos. A la izquierda, de nuevo, una tabla dedicada a la creación del hombre y de la mujer, añadiría. Vean ustedes las distintas etapas, al principio, la presencia de la serpiente, ofreciendo ese árbol de la fruta prohibida, en la parte más inferior, la expulsión del paraíso con ese ángel que queda a nuestra izquierda, y en la tabla de la derecha, una de las más, el infierno, en definitiva. Reprobos, condenados sin remisión a una pena infinita, interminable, y en las más diversas actitudes. De modo que la tierra en el centro, el paraíso a la izquierda, el infierno a la derecha, creando un tríptico de un enorme, enorme atractivo. Sigamos adelante, y en este caso, pues he querido mostrarles esta maravilla, esta maravilla que es realmente otra obra de Rafael Sancio. Ven ustedes la diversidad de estilos, de temas, etcétera. Siempre la altísima calidad de sus producciones, y que en esta ocasión representa pura y llanamente, hemos visto algún ejemplo anterior de otro autor, en este caso, simplemente a el señor de Castiglione. El señor de Castiglione. El señor de Castiglione es, bueno, pues un noble romano, en definitiva, y la obra en cuestión se conserva en el Museo del Louvre de París, y es un retrato de primerísima calidad, un retrato inigualable, en esta ocasión de un hombre, de edad media, grandes barbas, ojos que miran fijamente al espectador, una ropa de calidad y de valor importante, en definitiva, y una de más los mil y un detalles y credibilidad en su mirada, en su boca, en sus rasgos de la cara, sobre todo, manos cruzadas ante él, todo ello sobre un fondo neutro, que resalta mucho este rostro y los ropajes de este personaje. Museo del Louvre de París, una obra maestra de nuestro gran autor, Rafael Sancio de Urbino. Y ahora, otra obra muy diferente. El retrato, por lo tanto, quiero insistir, se va consolidando como un género muy importante del siglo XVI, con obras verdaderamente indescriptibles y de una calidad incuestionable. Vean, en ese marco, pero cambió mucho, una obra que no tiene, básicamente, nada que ver con la mayoría de las que hemos mostrado hasta ahora. Una obra de un autor no demasiado conocido para el gran público, pero sin duda alguna, un gran pintor, que es Antonio Correggio. Antonio Correggio. Es una obra, simplemente, el título es Leda y el cisne, una obra de mitología. Una obra que nos remite a la antigüedad clásica, griega y romana, sobre todo griega, y que en este caso recoge el mito de Leda, esta mujer desnuda, totalmente, que aparece en el centro, junto con el cisne, que no es otra cosa que una transmutación del dios Zeus, que está intentando conquistar a esa joven. Derecha, izquierda, otros personajes, algunos vestidos, o semivestidos, otros desnudos, todo ello en un marco realmente idílico, donde el paisaje no solo acompaña, sino que tiene un protagonismo verdaderamente indiscutible. Demos un paso más y en este caso ante una obra que ha sido desde hace muchos años, lo recuerdo bien, tal vez una de mis favoritas del siglo XVI, aunque reconozco que no excesivamente conocida para el gran público, una obra de Hans Holbein, un pintor nórdico, flamenco, Hans Holbein, que nos muestra aquí un lienzo conocido como los embajadores, los embajadores, y nos desconcierta un poco, porque a los embajadores ¿qué quiere decir? Bueno, pues hay dos, obviamente ahí están, ¿y quiénes son estos señores? Estos señores son los embajadores, valga la repetición, a nuestra izquierda del rey de Francia, a nuestra derecha el embajador del Papa de Roma, que acuden en calidad de embajadores a entrevistarse con el rey Enrique VIII de Inglaterra, que está en trance de poner en marcha una situación de crisis, de cisma de la Iglesia, en definitiva, de separación de la Iglesia Anglicana de la Iglesia Romana, y con lo cual la apertura de una nueva época. Y eso se produce en un tiempo donde las artes triunfan, y triunfan, no nos olvidemos de eso, es mi campo, si me permiten el atrevimiento, donde la ciencia está también callando, callando, pero ocupando un lugar de predominio en lo que es la vida de esos mediados del siglo XVI en todos los aspectos, acordémonos de Galileo, acordémonos de Leonardo, acordémonos de muchas cosas. En definitiva, una obra realmente formidable, con elementos, objetos, claramente científicos, con elementos, objetos, claramente relacionados con las artes, esos instrumentos musicales, vean ustedes ese globo terráqueo que aparece junto a uno de los embajadores, la tierra redonda, la tierra ha sido descubierta en gran medida, la tierra está siendo en este momento pues conocida o conquistada según cada ocasión por todo lo que es la vieja Europa extendiendo en definitiva sus manos, en definitiva sus intereses como no económicos, sociales, de todo tipo, imperialistas, si quieren ustedes el uso de esa palabra, por gran parte del mundo hasta entonces casi desconocido para los europeos. Sigamos adelante y veamos otra obra importante, muy importante diría yo, de Tiziano Vecelio, Tiziano Vecelio es un pintor de ya de de lo que es el norte de Italia, de Venecia, de la llamada y reconocida como escuela veneciana de pintura con autores y obras realmente trascendentales, una de ellas la que les muestro aquí, nada más y nada menos que una mujer bellísima, recostada, desnuda, en un desnudo casi integral y realmente en presencia de un interior, una criada al fondo, etcétera, un perrillo a los pies, un paisaje que trasciende por ese ventanal del fondo y en definitiva unas formas de esa mujer que después recuperarán, ya veremos esto en algún momento, otros pintores mucho más modernos que los tiempos de los que estamos hablando hoy. Sigamos adelante y lo hacemos con mucho gusto con esta obra creo que no demasiado conocida para quienes me estén escuchando esta tarde, pero realmente es una obra excepcional en todos los sentidos, una obra que nos muestra las virtudes, la calidad, la extremada calidad de lo que es la pintura veneciana. Esto es muy importante porque claro, en el siglo XV, lo recordarán quienes me escucharon en su momento, el centro, el corazón del arte de la pintura, era Italia y algo más, claro, era la Toscana, era en definitiva Florencia, Pisa, bueno, eso ya ha cambiado, claro que se sigue pintando en esas ciudades, pero surgen otros centros importantes, surge Venecia, ahí tienen ustedes una prueba formidable de la llamada escuela veneciana, Tiziano, Vecelio, y en este caso Tintoretto, Tintoretto, otro gran pintor de la escuela veneciana, junto con el anterior, que nos muestra esta obra sin par, bellísima, del nacimiento de San Juan Bautista. Observen ustedes el colorido de las vestimentas tan variadas que contemplamos aquí, San Juan Bautista aparece un poco en el centro hacia la izquierda de la representación rodeado por mujeres, su madre aparece al fondo, etcétera, criados, otros personajes, atención al pavimento, atención al juego de la luz con esa escalera a nuestra izquierda o ese ventanado al fondo y esos colores brillantísimos, vivos, vivos, deslumbrantes, diría yo, incluso podría decir en exceso, pero inmediatamente lo retiro porque el efecto global conseguido es verdaderamente anonadado. Sigo adelante, de nuevo con Tijiano Becelio, vean esta otra obra, obra bellísima, hay varias versiones de ella, atención, en este caso correspondiendo al mito de Danae. Danae es esta mujer joven, de nuevo un desnudo integral, acompañada por su criada y en definitiva esa lluvia de oro que no es más que una intervención de Zeus para poseer a esta joven bellísima que se encuentra aquí recostada. Obra importantísima, repito, con varias versiones a lo largo del tiempo, esta para mí es tal vez una de las mejores. Y sigamos, y sigamos con Tiziano Becelio, grandísimo pintor, del cual no me he podido resistir a la tentación de mostrarles esta obra sin par. La Venus del espejo, de nuevo una mujer desnuda, de nuevo ese retorno a lo que es el clasicismo, el arte griego y romano, sobre todo el primero, la presencia de esta Venus, Venus del espejo, es el título de la obra y vean ustedes como un angelillo, angelillo en términos entre comillas, cuidado, muestra un espejo en el que se refleja la imagen de Venus a la que Cupido trata de coronar con unas hojas de laurel. La obra es realmente sin paro, nos deja anonadados, es una perfección absoluta y tiene además un dato importante que a muchos les gustará escuchar y que tal vez volveremos sobre él más adelante. Es un precedente de la Venus del espejo de Diego Velázquez que es diferente, muy diferente diría yo a lo que ahora estamos contemplando pero que sin duda tomó este precedente que conocía para llevar a cabo esa obra maestra de la pintura hispana que acabo de recordar. Naturalmente hay otras muchas obras, otros muchos autores interesantes y yo no me he podido resistir, perdón por la flaqueza, a mostrarles esta que tengo aquí, que presenta el interés para quienes estamos en estas tierras de ser una obra importante, muy importante de uno de nuestros grandes pintores de todos los tiempos como es Juan de Juanes, Juan de Juanes. La obra es bellísima, Virgen María con el niño Jesús, San Juan Bautista, los santos inocentes, el evangelista y vean ustedes además la obra tiene un título un poco largo, los desposorios místicos del venerable Agnesio. Cada palabra vale lo que vale, Agnesio es por Santa Agnes, Ana, que está presentada en el tercio de la izquierda de este lienzo, sosteniendo a un Agnes Corderillo y el venerable Agnesio es un cargo de la Catedral de Valencia que se desposa, ojo, se desposa evidentemente místicamente hablando, cuidado, porque incluso desde el punto de vista temporal las distancias son enormes. Bueno, obra importante de uno de nuestros grandes, grandísimos pintores, Juan de Juanes, con una producción importantísima, la obra que les muestro aquí la pueden contemplar en vivo y yo se la recomiendo si alguien no la conoce o no la recuerda suficientemente en nuestro Museo de Bellas Artes de Valencia. Una mirada y paso sobre ello sobre el paisaje espléndido y repetible con todos los detalles y característicos de ese elemento en una obra de mediados ya del 16 año en concreto 1558 1558 mediados del siglo 16 y sigamos adelante una vez más con Tiziano Becelio pero en este caso atención no más recuperaciones de la antigüedad clásica no más en definitiva obras de la mitología sino pura y simplemente un entierro de Cristo representado como se lo diría de una manera altamente convincente altamente realista con un impacto emocional absolutamente formidable vean ustedes el cuerpo de Cristo al que sostienen ya sin vida las personas que le acompañan la Virgen aparece ahí otros personajes y vean cómo no estamos contemplando una obra de Tiziano vean ustedes una de más las características esos colores brillantes vivos deslumbrantes tal vez podríamos decir incluso casi excesivos que observamos en muchas obras de la pintura veneciana el entierro de Cristo de Tiziano que aquí vemos es una obra que se exhibe la pueden contemplar allí detenidamente en nuestro museo del Prado de Madrid museo del Prado de Madrid que alberga igualmente esta otra obra nada que ver con la anterior nada es nada de Peter Bruegel Peter Bruegel el viejo y en este caso la titulada El triunfo de la muerte un cuadro complejo sería muy largo explicarlo con detenimiento no voy a caer en eso pero el efecto global que produce en el espectador es tremendo ¿por qué? porque el cuadro está situado en lo que era la Flandes del siglo XVI donde había nada más y nada menos que una guerra entre España y Flandes que en aquellos tiempos pertenecía a la corona hispana vean ustedes elementos no entro en detalles insisto que podríamos identificar y que reclama esa situación de muerte de destrucción y de sufrimiento obra de Peter Bruegel el viejo el triunfo de la muerte más placentera y del mismo autor Peter Bruegel la cosecha la cosecha es un cuadro bueno evidentemente mucho más tranquilo que el anterior más apacible más amable formidable en su factura realmente única diría yo donde se presenta una escena de la vida cotidiana es decir unos agricultores dedicados a cosechar en definitiva el trigo el cereal que tengan por ahí yendo y viniendo descansando tomando un refrigerio y todo ello en un marco una parte del campo ha sido ya cosechada la otra está en trance de serlo un camino que permite llegar al entorno y un paisaje una vez más por enésima vez que enmarca y da credibilidad a todo ese conjunto en una escena de un grandísimo verismo atención esto no es mitología esto no es pintura religiosa esto no es retrato esto es una obra como les diría yo por utilizar una palabra que tal vez sea prematura costumbrista una obra que refleja el día y las formas de vida de la gente sencilla y corriente de este mundo que por una vez se torna en protagonista de un lienzo precioso realizado por un autor importante Bruegel Peter Bruegel y acabando con Peter Bruegel una obra más es un autor muy prolífico pero he querido seleccionar las que les muestro aquí una obra más con el título de boda campesina que se autodefine en sí mismo oiga esto es un interior de una taberna de pueblo un local más o menos de Estatalá y la gente está simplemente pues celebrando en definitiva pues ese casamiento esa boda con todo lo que ustedes quieran imaginar que nos remite tal vez incluso de forma más directa que la obra anterior a lo que son hábitos formas costumbres de vida cotidiana oiga aquí no son grandes reyes no son personajes bíblicos no son personajes en definitiva ligados a ninguna suceso o referencia de tipo mitológico de la antigüedad no aquí simplemente es vida cotidiana pura y simple la gente en el siglo XVI vivía tal como refleja esta obra de una manera realmente muy muy atractiva para quienes la contemplamos hoy en día esta obra se conserva en la Kunsthistorische de Viena un museo importantísimo del que ya hablamos anteriormente con obras maestras enormes en cantidad y en calidad de una gran variedad de maestros de todos los tiempos tenemos un paso más y lo hacemos presentando de nuevo una obra mitológica y de nuevo una obra relacionada con la escuela veneciana de pintura hemos hablado ya de otros autores hemos hablado de Tiziano hemos hablado de Tintoretto y ahora hablamos del Veronese una escuela veneciana una escuela fructífera con un empuje evidentemente y una calidad realmente excepcionales y aquí tenemos simplemente una titulada así alegoría del amor alegoría del amor la presentación es bastante peculiar el dibujo es simplemente rozando la perfección diría yo este hombre esta mujer estos niños en definitiva la mujer de espaldas entre ellos dos parece que optando por alguna opción en definitiva en un marco campestre y por lo tanto presencia de un paisaje altamente conseguido en todos los sentidos importante la siguiente obra que vamos a ver enseguida verán el porqué es una obra preciosa que nos remite a un tema religioso oiga esto es un paso atrás no de eso nada claro porque nunca habíamos visto la escena que aquí contemplamos presentada en la forma en que este lienzo lo hace autor dominico teotocopoulos el greco pintor asentado en toledo sale de creta pasa por venecia bebe en las fuentes de la escuela veneciana y se instala en toledo que es virtualmente la capital de este país durante algún tiempo lo que aquí mostramos simplemente es todos ustedes lo habrán intuido una anunciación a nuestra izquierda la Virgen María túnica azul leyendo un libro sobre ese atril a nuestra derecha el arcángel San Gabriel procedente del espacio celestial que le da la buena nueva presencia del Espíritu Santo entre ambos personajes presencia de ese pavimento realmente precioso contundente que confiere una tridimensionalidad realmente insuperable diría yo en todos los aspectos y una obra maestra insisto en eso de ese gran gran pintor que fue el greco la obra se conserva hoy la pueden ustedes contemplar con relativa facilidad en el Museo Thyssen de Madrid Museo Thyssen de Madrid a pocos metros del Museo del Prado y de las Cibiales en definitiva en ese paseo de la castellana si seguimos adelante vemos en definitiva una obra importante de nuevo de nuevo Paolo Veronese es decir de nuevo la escuela veneciana vean una vez más los elementos básicos de esa escuela pictórica que en este caso se presentan en este lienzo bajo el título de Judith y Olofernes Judith es esta joven bella en la parte central que sostiene entre sus manos o terror la cabeza de Olofernes a la que acaba de decapitar ayudada por su criada que aparece a la derecha de esta obra obra formidable en trazado en dibujo en colorido en contraste en dramatismo y obra sin duda también maestra de Paolo Veronese tras ella algo muy conocido sin duda alguna por quienes me estarán escuchando como es de el greco igualmente el entierro del conde Orgaz quien no conoce esta obra quien no se ha extasiado ante ella durante un tiempo a veces muy largo para contemplar y discernir sus mínimos detalles y que en esta ocasión como saben ustedes se puede entrar en contacto con esa maravilla de las maravillas en la iglesia de Santo Tomé de Toledo donde cientos sino miles de visitantes la han contemplado a lo largo del tiempo obra maestra de ese gran grandísimo pintor del siglo dieciséis que fue el greco sigamos adelante y en este caso con una obra no tan famosa como la anterior pero sin duda también de un enorme atractivo el autor Aníbal Carracci Aníbal Carracci el título Venus y Adonis de nuevo la mitología en todo su esplendor de nuevo los desnudos de nuevo ese enlace esa conexión con lo que es la belleza y el arte clásico de la antigua Grecia fundamentalmente en una obra Venus y Adonis de Carracci que igualmente podemos contemplar en el museo del Prado de Madrid vean los mil y un detalles fondo el perro que aparece en la parte baja el cupido un poco sonriente picaruelo que tenemos a la izquierda evidentemente pues son elementos de un indudable indudable atractivo claro cuando hablamos del greco de quien tan grandes obras hemos visto de su vastísima producción no podemos olvidar por ejemplo esta esta obra el llanto de San Pedro es una obra maestra en su singularidad vean ustedes el llanto de San Pedro la razón de ser de ese título contemplando centrándonos en fuertemente el rostro del santo y sobre todo sus ojos acuosos donde él se arrepiente evidentemente de sus negaciones y de su comportamiento durante el prendimiento de Cristo San Pedro le lleva ya premonitoriamente las llaves de lo que será el reino como primer papa en Roma donde fue finalmente martirizado y sacrificado es una obra que podemos contemplar junto con otras realmente muy interesantes de este autor en el propiamente llamado Museo del Greco en Toledo cuidado con esto que se lo pueden perder pero yo les recomiendo mucho mucho la visita de esta pequeña colección de obras del Greco de un valor y de una calidad realmente excepcionales y vamos llegando al final de nuestro recorrido y lo hacemos oiga pues poniéndonos de pie si quieren ustedes con una obra importantísima de un grandísimo autor Michelangelo Caravaggio Caravaggio que es uno de los grandes grandes de este siglo Caravaggio de hecho está a caballo entre el siglo dieciséis y diecisiete y supone ya la entrada de lo que será la esencia del siglo siguiente del diecisiete es decir la llegada del barroco con su luz con su forma de tratar las imágenes absolutamente peculiares que alcanzan cotas de excelsitud realmente insuperables diría yo de mano de este pintor tan peculiar en muchos aspectos incluso en su propia vida esta obra de Caravaggio Baco adolescente el título está perfectamente justificado se puede contemplar actualmente en la Galería de los Uffizi en Florencia Galería de los Uffizi en Florencia es una de las grandes pinacotecas europeas y hablando de obras de grandes obras de Caravaggio ahí tienen ustedes una segunda veremos más en un futuro cercano en este caso los músicos los músicos de Caravaggio observen sobre todo aquí pues ese carácter un poco ambiguo diría yo de estos jóvenes jovencísimos músicos con sus instrumentos pero sobre todo contemplen ya y de ella hablaremos más en un futuro próximo el juego de la luz realmente único excepcional en manos de este autor que nos anuncia así el nacimiento del barroco y de esa característica verdaderamente crucial de la pintura el juego de la luz su procedencia sus matices sus calidades sus en definitiva pues presencias y ausencias en cada uno de los lienzos que contemplamos realmente hay que acabar bien esta intervención con una última obra esto no está elegido no es ninguna broma esto simplemente es utilizar la cronología y un cierto sentido evidentemente de gustos y preferencias que tienen que ser claro los propios y me ha parecido muy interesante mucho en muchos aspectos el concluir mi intervención de esta tarde mostrándoles esta obra del greco la obra tal vez si quieren ustedes no la podemos incluir entre sus obras maestras pero sí entre sus obras peculiares con un interés realmente excepcional para los conocedores del arte de la pintura el título es Vista de Toledo y que presenta esto es un paisaje es un paisaje y nada más atención el paisaje no va a aparecer como muchos de los casos que hemos visto aquí para entornar una escena mitológica clásica o como ustedes quieran sino que el paisaje es el protagonista único subrayo la palabra en este lienzo del greco una vista de Toledo vista en la que podemos todavía identificar la torre de su catedral lo que es en definitiva pues el gran edificio histórico de esa ciudad el Alcázar y algunos edificios existentes en el tiempo el resto ha cambiado parte de murallas por aquí o por allá etcétera etcétera pero en cualquier caso una obra interesantísima desde el punto de vista de la temática del color y del bienhacer pictórico de ese gran genio de la pintura hispana que es el greco muchas gracias de la ¡Gracias!